Todo ocurrir es inevitable, necesitan las condiciones que lo hacen posible. Pero alguien tiene que comenzar, y si no es ahora, no, y si no es aquí, no, y si no eres tú, ¿quién? En el momento de no haber nada que quitar, nada que agredir. ¡Te quiero querer! ¡Ese es amor! De todo el resto, cuando todo es molesto, tan solo mirar, ninguna palabra caerá, y escuchar el latir, el sol brillará para ti y para mí. Yo regreso cada día, sueño mi vida contigo incluida, intento llenar tu corazón, todos los días con algo de amor. Hablaremos, comeremos, dormiremos, soñaremos los dos. ¡Gracias! 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 Soñaremos, soñaremos los dos. Gracias por ver el video. 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 ¡Sanarás las heridas no estarás no estarás no estarás no estarás como no estar nunca más nunca más no estar no estar nunca más nunca más nunca más nunca más no estar 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 Es lo que te hace amar Niña linda Tienes que pensar Buscar Lo mejor para ti Lo mejor para ti Lo mejor para ti Te necesito Pero no debo olvidarme Que crecimos junto a nuestro amor Niña linda Sé lo que buscas El amor Se nos escapó Te necesito Pero no debo olvidarme Que somos libres Y que por siempre Tendremos aquello lo que llamamos Nuestro amor La vi por primera vez En la región de O'Higgins Llevaba un... Apareció como un ángel Entre tanta suciedad Si no vuelves moriré Recordando todas las primeras salidas Encontradas La plaza y la cama Siempre empezando a soñar A ver cosas En donde no están Figuras en las nubes Los cerros y en las nubes Los cerros y en el mar Está la respuesta que buscas Está la vida que sueñas Estoy yo ahí Estoy yo ahí Dime si me ves ahí Dime si me ves ahí El futuro no existe El pasado ya se fue Este instante lo capturo Te lo guardo para después Cuando dudes Si alguna vez te amé Encontrarás esta canción Y ojalá también Este La respuesta que buscas Será 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 La vida que sueñas Estoy yo ahí Estoy yo ahí Estoy yo ahí Dime si me ves ahí Dime si me ves ahí Dime si me ves Oh, yeah Me escucha Me estoy yo ahí Chicos Muy bien No 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 Gracias por ver el video No lo puedo descifrar, más pienso en ti cuando tú no me hablas Solo tengo que aguantar, más pienso en ti cuando tú no me hablas No lo puedo descifrar, más pienso en ti cuando tú no me hablas Solo tengo que aguantar, más pienso en ti cuando tú no me hablas No lo puedo descifrar, más pienso en ti cuando tú no me hablas No lo puedo descifrar, más pienso en ti cuando tú no me hablas No lo puedo descifrar, más pienso en ti cuando tú no me hablas No lo puedo descifrar, más pienso en ti cuando tú no me hablas No lo puedo descifrar, más pienso en ti cuando tú no me hablas No lo puedo descifrar, más pienso en ti cuando tú no me hablas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no para de latir, lo escucho desde aquí, lo escucho desde aquí, te escucho desde aquí, te escucho desde aquí. Si no te vuelvo a ver, no sé qué voy a hacer, te dije otra vez, me debo detener, no te quiero aburrir, sigues dentro de mí, volverás a amar a otro quizás, dónde estarás, dónde estaré, qué podemos ser. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esas mañanas no puedes negar, vivirán, en ti existirán. ¿Dónde fue? ¿Dónde estarán? Estas preguntas no tienen respuesta, es eventual, sé que sucederá, lentamente, mejor todo estará. Hay que continuar. Hay que continuar. Hay que continuar. Pero este amor no acabará. No, 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 no. Se transformará en algo mejor y volverás a ver el sol brillar. Mis ojos, hechos de oscuridad, brillaban al verte disfrutar. Es así. Es así. No hay mucho que pensar. Escapar, sin perder la huella. Pero, sí. Pero, ¿qué, ¿acaso fue real? El amor, es magia sincera. Duele pero es la realidad Esto es una vez en que se vivirá Lo demás es una copia de este amor Si eres yo de pesar Yo sé que nunca seré igual Y tu tenura siempre vivirá Prométeme de la liberación Que me amase igual No te mataste ron Pero hay que continuar Nunca de las personas vas a ver el sentimiento Siempre, 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 siempre Existirá Por esta fuerza El centro de la tierra Tal vez tienes razón El tiempo es la solución Tick tock, tick tock, tick tock Tick tock Dos abejitas que se querían Desde que eran muy chiquititas Nunca quisieron salir a trabajar Dormían en flores Comían y ponen Se ponen a confesar Miraban las nubes y llanen Y ponaban Oye, amejita Algo me pasa Te lo tengo que contar Contigo a mi lado Yo siempre quiero volar Arriba y abajo Arriba y abajo Izquierda y derecha Nada nos podía separar Buscaban algo llamado felicidad En ti En ti En tu corazón En tu corazón Se esconde el dolor En tu isolación Dos abejitas que se querían Desde que eran muy chiquititas Se vendieron Y no se pudieron Volver a encontrar Uy, abejita No sé dónde estás Yo sé que me escucharás A tu lado Yo siempre, siempre quiero volar El amor es como una abeja Primero te pica Y luego te deja La verdad, verdad de tu vida Lo pasábamos tan bien Aprendí tanto de tu sencillez Descubrí mi imagen interior Y en tu corazón Son tantas las formas del amor Inentendible es el fervor Realmente ha sido lo mejor Estar al lado tuyo y tú Y te había sido de mi ser Viva y estabas para aplaudirte De todos los caminos Siempre sabías ¿Cuál elegir? Cuando todo en la oscuridad En tu reflejo me podía encontrar Despertar esta claridad En tus ojos En tus pechos En tu testadura En tu alma En tus ojos En tus ojos En tu testadura En tu alma Estar lejos no significa nada Los años no significa nada El dolor no significa nada El pasión no significa nada La gente no significa nada La universidad no significa nada Las drogas no significa nada El mismo odio no significa nada El dolor que pude tomar Solo era Solo era Solo era Solo era Solo era Solo era Los niños Dos niños abandonados que querían sentir amor, dos niños enamorados entregándose al otro, dos niños abandonados que cruzaron caminos, dos niños enamorados que de suerte se encontraron, dos niños abandonados, dos niños enamorados que se encontraron dentro del otro mirando a sus ojos. ¿Por qué no me quieres, nini? No soy muy inteligente, pero sé lo que es el amor. ¡Gracias! 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 Llegado este minuto, ya no queda mucho más que decir Apoyarse el uno al otro, an cualquiera sea el sendero elegido Vivir de forma honesta y siempre recordar que hay un espacio y tiempo donde aún estamos juntos Sé que he hablado mucho por mucho tiempo y espero no marearte Pero hay una última idea que desde el primer momento existe y nunca se fue Tal vez solo quede en la fantasía, pero siempre Siempre podemos volver, volver, volver Siempre podemos volver Volver, volver, volver Siempre podemos 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 volver, 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 volver Siempre podemos volver, volver, volver Siempre podemos volver, volver Siempre podemos volver Siempre podemos volver, volver, 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 volver Si, si es como termina todo Hay que apoyarse Eso ya lo dijiste ¿Qué? Eso ya lo dijiste Ya, y entonces Siempre podemos Ya, ya van como mil millones de minutos haciendo la misma cuestión Ya, entonces Nada más que decir Siempre podemos No, no, no No, no, no No, no, no